Bueno, estamos Jeremia Ponce, debut soñado, teníamos buenos conocimientos a través de Robby Cobb, lo estaba diciendo que era un valor ascendente, pero el debut no te pesó, te vi muy ordenado y parecía un boxeador experimentado. ¿Cuál es el análisis de la pelea de tu knockout en tres frente a este rival? La pelea fue buena, yo sabía que tenía que estar siempre ordenado, eso fue lo que me dijeron mis entrenadores, y traté de hacer eso. Bien, ¿cómo fue la definición, digamos? ¿Cómo la pergeniaste y qué consistió? Consistió en un ancho abajo de izquierda. A la zona hepática. A la zona hepática. Vos sos, nací en el partido de Almirante Orón y estás trabajando en el gimnasio de Zacarías, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo te ganás? Aparte, ¿te dedicás solo al boxeo o estás dedicado a hacer otras cosas? Y aparte del boxeo ahora estoy dirigiendo partidos de 11, de árbitro. Ajá, estás, sos hábito recibido, digamos. Sí. Ah, muy bien. ¿La edad que tenés? 19 años. Creo que es la primera vez que ahora, desde la nueva reglamentación, creo que sos el primer boxeador que está peleando con los 19 años como profesional. Sí, creo que sí, creo que es la primera vez. Es un orgullo. Muy bien. ¿A qué le apuntás al boxeo? ¿Cómo tomás al boxeo? Digamos, como hobby, como algo que va a ser profesional, que va a ser tu medio de vida más adelante. ¿Cómo lo crees? Y yo lo creo como un medio de vida, para poder llegar a ser alguien en la vida, el día de mañana. ¿Qué crees que fue lo mejor que hiciste y qué te faltó hacer para tener una actuación más completa todavía? ¿No es cierto? Y soltar un poquito más, quizás. Bien. Sin embargo, yo te he visto, me sorprendiste, digamos, tenés un picante ya absurdo, escondés la pera, el mentón, detrás del hombro. Eso es muy bueno para ese boxeador que a otro boxeador le cuesta un montón de tiempo. Gracias. Te di con buenas virtudes técnicas, no. Te vamos, te criticamos constructivamente, pues digamos, cuando que tengamos que criticar, que te vengan las malas, también te lo vamos a decir, ¿no es cierto? Nos gustó como boxeaste, que tenías variantes. Tal vez te faltó soltar un poco la derecha detrás del picante ya absurdo, lo usaste muy poco. Sí, sí, eso fue lo cierto. Pero, ¿no es cierto? Un poquito más de combinación. Claro. Y a partir del segundo round, que metiste el gancho, notaste que él lo sintió, lo viste a sentir. Sí, sí. Bueno, ¿qué perspectiva tenés de acá para el futuro? ¿Para qué está, digamos, de este año, el año que viene, Jeremías Pons? Sí, voy a tratar de entrenar en maíz o más de todas las peleas que pueda. Para poder tener más experiencias. Bueno, muchísimas gracias para Gancho y Cross, esta parte de esta pelea está filmada y mañana podrás ver uno de los rounds en Gancho y Cross. En Gancho y Cross, bueno. Exactamente. Lo busco en el Facebook. Exactamente.